Ella vendrá por la montaña Ella vendrá por la montaña cuando venga Ella vendrá por la montaña cuando venga Ella vendrá por la montaña, ella vendrá por la montaña Ella vendrá por la montaña cuando venga Traerá seis caballos cuando venga Todos saldremos a verla cuando venga Todos saldremos a verla cuando venga Todos saldremos a verla cuando venga